No podemos estar viviendo en función de una imagen del futuro que es siempre equivocada. Necesitamos regresar del futuro, necesitamos otra vez vivir en el presente y actuar en interacción con nuestros niños respecto a la realidad que tenemos, no respecto a un futuro imaginario. ¿Podemos hablar sobre el problema de cómo es vivir sin escuela? La marginación, la descalificación que te hace no estar dentro del sistema. ¿Cómo la sociedad te piqueta por estar adentro de la escuela o después saliendo de la escuela? Que además es una cosa que está dentro de la escuela, también aún cuando estás estudiando te estás marginando todo el tiempo. ¿Y aceptarlo ese tránsito? Lo peor de la escuela es que te enseña a vivir en pausa, te enseña a esperar a que salgas de la escuela, de todas las etapas de la escuela para empezar a vivir. Siempre es como un rollo de cuando termine la primaria, cuando termine la secundaria, cuando termine la preparatoria, siempre esperando a cumplir todos los requisitos que te pide todo lo demás para empezar a hacer tu vida. El hecho de que tú escogiste una carrera y de repente dices, y ya no, y esto ya no porque no me gusta, y esto es lo que me gusta, eso no es culpa tuya, eso es culpa del sistema educativo que tenemos en nuestro país. Cada niño o niña es diferente, en la misma comunidad, en la misma familia, son diferentes cada uno de los niños. Lo peor que puedo imaginar de la escuela o de la educación en general, es la idea loca, aberrante, de que todos los niños en todas partes, lo mismo un niño en Yagavila, que en Nueva York, que en Pekín, todos van a tener exactamente el mismo currículum, todos tienen que aprender las mismas cosas en todas partes. Eso me parece absolutamente insoportable. Es que una verdadera educación te convierte en lo que tú quieres, pero cuando te involucra como persona completa, no cuando te ven como un, ay pues este que se siente ahí, que haga tales exámenes, que reciba tales contenidos, como un bote, como una lata que tiene que salir ya garantizada, que contiene esto, para que alguien la destape y se la sirva, ¿no? Es un modelo social que lo único que ha provocado en nuestra sociedad es encerrar a un grupo, a una sección de esta sociedad misma y meterla en una jaula. Y eso nos limita mucho a explorar nuestra realidad, no nos prepara para nuestros contextos, para nuestra forma de vida, no te prepara la educación para el lugar donde vives, ¿no? Para enfrentarte a las cosas reales, ¿no? Nos vienen esa idea, ¿no? De el papel. Con ese papel te resuelves muchas cosas, ¿no? Un papel que diga, eres ingeniero, eres doctor, eres... ¿Eso qué? Eso no me garantiza nada. Ni garantiza que yo soy un mejor humano, ¿no? ¿No? Eso es... No, no logro entender cómo podemos seguir con la imagen en las escuelas, en la educación, de que yo puedo saber hoy lo que mi niño va a necesitar y querer dentro de 20 años. Todo el sistema educativo está pensado en un futuro distante, calculado en lo que necesitamos darle a los niños ahora para que hagan la vida, que van a ser la vida dentro de 20 años. Obviamente no sabemos lo que los niños van a necesitar o a querer dentro de 20 años. ¿Por qué decidí salirme de la escuela? Porque, bueno, la onda es que, para empezar, traigo un rollo bien metido en la cabeza, ¿no? Bueno, en ese momento, porque toda mi familia son maestros, mis abuelos son maestros, mi papá fue maestro, mi mamá es maestra, etc. Ha escogido algo y nosotros respetamos, respetamos, aunque sigo machacando, de que no estábamos de acuerdo. Yo soy la abuela de Óscar Alejandro Láñez Pena. Me llamo María Cruz Santos Antónimo. Acá en nuestro pueblo, la gente me pregunta, bueno, ¿y Óscar a dónde estudia? Les digo, a la Universidad de la Tierra. ¿Y qué carrera lleva? Pues les digo, lleva comunicación popular. ¿Y dónde va a trabajar? ¿En dónde? No es un trabajo seguro. Pues yo les digo, tiene que encontrar algún trabajo. A mi abuela le preguntan, oye, ¿y ese abuelo que está estudiando? ¿Qué va a hacer de su vida? Pero, pues, la neta está chido, porque mis abuelos ya me apoyan y ya no tienen mayor problema con que yo me haya salido del camino que ellos habían pensado, tal vez para mí. Pues, ¿cómo se llama primero? Dora López, viuda de López. Viuda de López. Y, ¿qué no se ve? A ver si dices lo que yo pienso que voy a decir es como, ¿por qué cree que no estoy en el norte ya como mamá, no? Es así. Porque aquí encontraste lo que realmente quieres ser, ¿no? Pero es muy diferente a lo que son todos, ¿no? Sí, sí, es diferente, pero pues, es la vocación que tú escogiste. Ajá. Entonces, eso es como precisamente lo que es, lo que... Como que tienes ideas diferentes. Ajá. ¿No? Eso, eso, de las ideas diferentes y que no la gente... No toda la gente es igual, pues, ¿no? Sí, cada quien tiene su manera de ser y de pensar. Ajá. ¿Y por qué cree que yo soy así como diferente o que es como que a mí no es diferente? Porque... Tú tienes el espíritu libre. Ajá. Quieres ser lo que tú quieres ser, no lo que te tengan que imponer. Yo creo que también es bien importante, este, hablar sobre el valor que se debe tener. Primero para dejar el... Como el camino impuesto, como el camino que se tiene, pero también para mantenerte ahí en la marginación donde toda la gente te presiona y tienes como todo sobre tus espaldas. Tienes que aprender como a vivir con eso. Se debe tener como mucha fuerza. No te puedes aislar, porque todas las cosas que quieres hacer es como envuelven a una comunidad. Y debes de tener, si no el respaldo, la aceptación, y eso puede llevar a contagio y a muchas cosas más para poder hacer lo que estás aprendiendo aquí, llevarlo a la comunidad, llevarlo al pueblo, llevarlo con la demás gente. Entonces, primero, yo creo que debes de conseguir el respaldo de tu familia, después el respaldo social y para empezar a hacer las cosas que quieres hacer. porque no se trata de aislarse, no se trata de irse a otro mundo, se trata de ser diferente, aprender que la gente te respete con esa diferencia y vivir así como te gusta y tratar de buscar caminos propios y también contagiar a más gente que cada quien puede encontrar su propio camino como mejor le parece. Gracias. 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 Gracias.